Es el momento de complacerte Sigue buscándome Dice que no puede olvidar Lo que vivió en la intimidad El anterior fin de semana Quiere tenerme en su cama Sigue buscándome Dice que no olvida como la besé Porque suavemente su piel ericé Sigue llamándome Sigue buscándome Dice que no olvida como la besé Porque suavemente su piel ericé Sigue llamándome Dame una razón para olvidarte Con el pasar los días Lo que hago es recordarte Quisiera devolver el tiempo y poder besarte O tan solo una llamada sería justo para sanarme De aquel día que te comía Tú gritando como te lo hacía Yo creyendo todo lo que decía Sonaba tan real que el cuento me comía Y si a ti te gustó Y si a ti te gustó Y a mí me gustó No dejemos pa' mañana lo que puede ser hoy Démonos la oportunidad De un reencuentro en la intimidad De un reencuentro en la intimidad Sigue buscándome Sigue buscándome Dice que no olvida como la besé Porque suavemente su piel ericé Sigue llamándome Sigue buscándome Dice que no olvida como la besé Porque suavemente su piel ericé Sigue llamándome Me escribe, me dice que tiene frío Quiere pasar la noche al lado mío En un lugar donde no hayan testigos Tú y yo como buenos amigos Mi cuarto te llama Encendamos la llama Momento perfecto De tenerte en mi cama Y si a ti te gustó Y a mí me gustó No dejemos pa' mañana lo que puede ser hoy Démonos la oportunidad De un reencuentro en la intimidad Dice que no puede olvidar Lo que vivió en la intimidad El anterior fin de semana Quiere tenerme en su cama Sigue buscándome Dice que no olvida como la besé Porque suavemente su piel ericé Sigue llamándome Sigue buscándome Dice que no olvida como la besé Porque suavemente su piel ericé Sigue llamándome Bilbao Música CHD producer Tembleke Records Bilbao Bilbao Baao 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 Gracias.